Vamos a tomar la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Tomás de Juan Pech, de Junumá. Bien, señor Tomás, muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Es que yo hace, desde abril, me escribí allá en, ¿cómo se llama? Para cobrar 65 y más. Y no ha llegado mi dinero, voy siempre. Pregunto y eso, me dijeron que el último va a ser para febrero, y si no, que yo me vuelvo a escribir. Ya me escribí dos veces, y no llega mi dinero. No sé dónde me puedo comunicar, o ustedes lo saben. Perfecto, bien. ¿Hace cuánto que fue el registro que usted hizo, señor Tomás? Desde abril de ahora un año. Desde abril de esa vez. Abril de dos mil dieciséis. Ah, dale. Perfecto, ¿y qué le han dicho, qué le comentaron? Que no llega el dinero, que no es, que no llega, que hay otros que ya se escribieron, y llega. El mío no llega, yo no sé por qué, yo ya metí todo mi papel. ¿Y esto dónde lo van a cobrar las otras personas, ahí en el Palacio de Junumá? No, en el CREAS, en el CREAS de Junumá. Correcto. Bien, perfecto. Mire, no se preocupe, vamos a investigar esta situación. Le invito, por favor, a que siga sintonizando Yucatán Habla Claro. Vamos a averiguar esta información directamente con el titular de la CREASOL Federal, por supuesto, con el delegado Miguel Enríquez, quien es el encargado de saber esta información, para ver qué es lo que está pasando con su caso. Nada más, por favor, indíquenos su dirección para cualquier cosa. Nosotros pasemos el reporte, pues, de manera completa, ahí en Junumá. Ajá, antes yo le diga mi dirección, es que yo gasto en ir allá y luego vuelvo con las manos vacías. Correcto. Bien, pues vamos a ver que lo vayan a visitar. ¿Qué dirección es Junumá, Yucatán? ¿Ah? Sí. Calle 30. Sí. 2.51. Sí. Entre 39 y 41. Correcto. Es algo más, código, nada, nada. Solamente con eso, señor Tomás. Calle 30, número 251, entre 39 y 41, ahí en Junumá. Sí, por favor, porque me dicen que si no me tengo que escribir más, para que ya metí muchas veces en mí. Perfecto. ¿Cuántos años tiene usted, señor Tomás? Yo tengo 72 años. ¿72? Sí. Correcto. Ah. Bien, no se preocupe. Vamos a pasar el reporte correspondiente a la Sede Sol para ver cuál es la situación, si ya está, por ejemplo, pues en los trámites de entrega, si este año, pues digamos que ya finalizó, o va a ser hasta el próximo año. Vamos a ver qué es lo que nos dice, me dice que usted se inscribió en abril y hasta la fecha todavía no tiene, no le dan este apoyo, ¿correcto? Ándale, y ¿sabe qué, señor? A veces le quiero pedir el teléfono a ellos y no me lo quieren dar, que no, que no, que no saben tú, eh, que, ah. Correcto. Bien, usted ya nos dejó sus datos, señor Tomás, su teléfono, por supuesto, vamos a pasar el reporte y vamos a comunicarnos con usted, pero le invito a que esté pendiente de Yucatán Habla Claro, para, pues en este caso, que usted escuche la respuesta que nos van a indicar más adelante, ¿le parece? Hasta el diario yo los cruzo. Por favor, si me dan esa mano, se los voy a agradecer. Correcto, no se preocupe, señor Tomás, le agradecemos mucho su llamada y, por supuesto, vamos a tener una solución y una respuesta hoy mismo. Está bien, gracias. Gracias, muy amable. Ahí está la llamada del señor Tomás desde Junucmá, que nos indica esta duda que tiene con los pagos del programa 65 y más. Nos indica que desde el mes de abril él se inscribió a este programa federal y hasta la fecha no ha recibido el apoyo. Vamos a averiguar con el delegado de la CEDESOL, Miguel Enríquez, qué es lo que está pasando con estos pagos. Vamos a saber más que nada si ya se están dando, si este pago será hasta el 2017. Vamos a investigar más un poco de esta situación y, por supuesto, para darle una respuesta al señor Tomás. Y, pues, más que una queja, pues es una duda lo que él tiene. Así como él, usted también se puede comunicar si tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de, pues, queja, si usted lo quiere ver así, pues también lo puede hacer a través de los teléfonos 924-1091, teléfono directo aquí en el estudio de Yucatán Habla Claro. Y, por supuesto, le vamos a dar una respuesta a la brevedad y vamos a vincular el reporte y el comentario a la autoridad correspondiente.